¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y lo de hoy ya no tiene nombre, o sea, es espectacular. Lo que os voy a contar hoy creo que es un evento histórico en el mundo de los cubos de Rubik, ya que estamos hablando del campeonato de Red Bull del cubo de Rubik 2020, va a ser increíble. ¿Por qué? Porque este año es más futurista que nunca. Muchos de vosotros llevaréis años entrenando en velocidad del cubo de Rubik y a lo mejor hacéis marcas increíbles, pero no habéis dado el paso de ir a ninguna competición, ya sea porque os pilla fuera de vuestra ciudad. ¿No queréis arriesgar por si resulta que al final no clasificáis? Vale. Pues es que resulta que ahora se va a poder clasificar desde casa. Para esto en este torneo colabora el cubo inteligente GoQ, que por cierto, podéis ver por aquí una caja muy interesante que ahora vamos a ver porque viene uno y os voy a enseñar cómo tendrías que hacer para clasificaros y demás, cómo se puede competir desde casa, básicamente. Y bueno, no sé qué más viene en la caja, pero el cubo solo no va a venir porque es enorme. Así que ahora vamos a hacer el unboxing y lo veremos. ¿Y por qué os estoy contando todo esto? Porque GoQ me ha seleccionado a mí como su embajador, que no quiere decir nada más que estoy aquí para informaros. Y bueno, seguramente lo habré puesto en el título porque me parece una absoluta locura. El premio, o sea, tú ahora mismo en tu casa te puedes clasificar y puedes acabar yendo a la final, que la final creo que sí que es presencial, y en la final se compite por un premio de 30.000 dólares. Os lo voy a resumir muy rápidamente todo porque tampoco quiero aburrir, y si alguien quiere informarse simplemente tiene que ir a los enlaces que habrá abajo en la descripción. Son dos enlaces, la página de Rubik's Arena y luego la del torneo oficial de Red Bull. Para poder competir e intentar clasificaros desde casa hay cuatro oportunidades, o sea, cuatro días distintos en los que se va a hacer esa competición, y cada día de esos van a pasar tres finalistas, ¿vale? Cada día tres finalistas nuevos, y ya en la final obviamente se enfrentarán todos porque quede un único ganador. Para ello solo necesitáis el GoCube o el nuevo casacado Rubik's, aunque es verdad que os voy a dejar el enlace de compra en la descripción, ya os digo, se compra todo desde la página de GoCube, pero el de Rubik's está en preventa. Entonces, no sé, yo creo que ahora mismo es más seguro ir a por el de GoCube porque no sé cuándo va a salir a la venta el de Rubik's, que por cierto, en un futuro enseñaré en el canal seguro, pero ya os digo, está en preventa. Los cuatro días importantes en los que os podéis clasificar desde casa con vuestro cubo inteligente y a través de internet son el 29 de agosto, que esto ya está aquí, pero no os preocupéis si no llegáis a tiempo porque todavía no tenéis el cubo. El 12 de septiembre habrá otra fase donde se clasificarán otros tres. El 26 de septiembre otra fase donde habrá tres nuevos finalistas y por último el 10 de octubre otros tres finalistas. O sea que ya veis que tiempo hay. Por último, el 7 de noviembre será la final. De aquí a que llegue el 7 de noviembre y esa final hay un largo camino, así que os recomiendo que si de verdad queréis participar en serio os vayáis informando en la página web que irán poniendo actualizaciones porque es que de aquí al 7 de noviembre falta mucho. Así que nada, vamos a pasar a hacer el unboxing. Por cierto, me lo han dicho desde GoCube, estáis todos invitados, o sea, todo el mundo que tenga un GoCube o el de Rubik's, que ya os digo que no sé cuándo sale a la venta, pero uno de esos dos cubos podéis participar desde casa. En este caso son solo esas dos marcas porque son las que han colaborado con el torneo. Obviamente, pues yo que sé, igual en un futuro otros años pues se amplían las marcas, pero en este caso ha sido así. Entonces, estáis todos invitados, pero eso sí es muy importante. He visto en la página web que es para mayores de 16 años. De todas formas, se trata al leerlo. Yo estoy aquí solo para informar de que esto existe. Vamos a hacer aquí un unboxing de pie. Esto puede ser lamentable, pero por lo menos para ver el contenido de la caja, ¿vale? Ya después, para el cubo y demás, pasamos a la mesa y vemos qué tal gira, ¿vale? Interesante, una caja dentro de una caja. Empezamos bien. ¿Os imagináis que ahora viene otra caja? Sería muy gracioso. Me está costando lo mío, ¿eh? A ver, esto fuera. No, 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 no. ¿Estáis todos bien? Vale, perfecto. Continuamos. Suenan demasiadas cosas, o sea, para ser esto. ¡Uh! Una carta, una carta. Vale, pues básicamente me da la bienvenida y lo que os acabo de contar. La final es el 7 de noviembre y el premio de los 30.000 dólares, que esto es increíble. A ver, está el cubo, ¿vale? Interesante. Ahora lo vamos a ver. Una pregunta. ¿Es posible que esto lo hayan mejorado? A ver, yo hace ya un año hice el unboxing de este cubo, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, ¿eh? Yo no sé si habrá cambiado algo. No sé por qué, pero no recuerdo ese color. No sé si veis el marco. Después lo vamos a ver. Haremos el unboxing más en detalle en la mesa y también vamos a ver el corte de esquina y demás. Incluso, igual sacamos alguna pieza, a ver si han cambiado algo. Vale, por aquí nos viene también unas cuantas pegatinas así. Incluso estas pequeñitas, que yo creo que son para poner en el centro del cubo de Rubik. Una camiseta. ¡Uh! Espérate, espérate. Es que vienen más cosas. Me estoy poniendo nervioso. También viene una mochila. Vale, la caja ya está vacía. Ahí veis la típica mochila ligera. Oye, pues esta mochila va muy bien. Esto está pensado ya para llevar los cubos, eh. Cuidado, porque es bastante grande. ¿Es posible que esto ya esté pensado incluso para la propia final? Creen que igual me voy a clasificar, eh. Lo siento mucho por la gente de Red Bull, pero ya os digo que yo no voy a participar. Como sabéis mucho, no hago velocidad. De hecho, no he practicado mi vida, entonces estoy alrededor de los 50 segundos o un minuto. Fíjate, ahí está. O sea, Internet va a unir a toda la comunidad del cubo para hacer el mayor torneo que se ha hecho de manera digital, por lo menos las primeras clasificaciones. Vamos a hacer lo típico que hacen en TikTok. ¿Cómo sería? A ver, tengo que saltar y eso voy a hacer un poco el ridículo, eh. No pasa nada. Cubi, TikToker. Una, dos y... ¿Pero qué ha pasado? O sea, yo ya me estoy abriendo TikTok. Ahora mismo, cuando acabe de grabar el vídeo, me voy a abrir un TikTok. Pues lo dicho, os he dado toda la información que he podido. De todas formas, os vuelvo a recomendar que vayáis a las páginas que os dejo en la descripción para que veáis todo en detalle. También os dejo el enlace de compra, obviamente, del cubo. Pero bueno, vamos a la mesa, vamos a verlo en detalle. Vale, pues ya estamos por aquí. Ya sabéis que, para mí, en cuanto a diseño, es de mis cubos favoritos. Y también el giro, o sea, ya lo dije en su momento. No sé si os acordáis, pero el que yo tenía de hace más de un año, lo tengo roto ya, ¿vale? No me carga. Entonces, me viene muy bien. Porque ahora por fin voy a poder volver a usarlo. Ya lo dije en su momento, cuando mirábamos cuál era el mejor cubo de Rubik inteligente. Y visteis que este tenía todas las de ganar. Lo que pasa es que, como se me rompió, pues ya no pude hacer más comparativa. Pero vosotros simplemente mirad qué belleza. Incluso el propio empaquetado ya es agradable. Por cierto, ¿cómo se abre? Vamos a hacer un pequeño corte. Ahí. Y por no hablar de la caja. Ahora lo vamos a ver porque creo que por aquí vienen más cosas. Pero primero quiero sacarlo. Madre mía. Increíble. Además, estoy notando, viene lubricado. Esto es increíble. Ahora le vamos a hacer pruebas, pero mírate esto. A ver, está claro que está preparado para ser uno de los mejores cubos que existen porque lo tienes que usar para clasificarte en el torneo. Así que ahora lo veremos encendido. Vamos a ver qué más viene en la caja. Por aquí nos da las gracias. Espera que nos encante nuestro nuevo GoCube. A ver. Madre mía, qué calidad. Cómo vienen las cosas presentadas. De verdad, es que cuando hacen así las cosas, lo tengo que decir. Vale, ya me acuerdo. Esto era la base para ponerlo donde ya quedaba espectacular. O sea, si ya de por sí el cubo es futurista, pues tenemos aquí su base que además la podemos usar mientras carga. Tenemos por aquí bolsita de GoCube. Perfecto. Y por aquí, a ver, instrucciones. Vale, tenemos una guía de inicio rápido. Básicamente para descargar la aplicación y demás. Que yo ya la tengo descargada. ¿Vale? Porque os recuerdo que ya he usado este cubo. Ah, que me faltaba el cable. Yo ya estaba asustado porque digo, no viene cable. Por si alguien todavía no lo sabe porque se perdió el vídeo que hice hace más de un año. Esto se carga de esta manera. Y bueno, como siempre, al USB y ya está. ¿Vale? Y como os digo, la base lo podemos colocar así. Y bueno, esto queda increíble. Es que parece incluso una obra de arte para decorar en casa. De verdad, qué pedazo de empaquetado. O sea, le doy un 10. Sabéis que me encanta cuando cuidan tanto el diseño de los empaquetados. La presentación de las cosas, increíble. Por cierto, como os he dicho al principio, los de GoCube me ofrecieron ser embajador. Yo acepté. Lo que quiere decir que si lo compráis a través del enlace que os dejo en la descripción, yo me llevaré una pequeña parte de las ventas. Así que a la vez estaréis apoyando y contribuyendo a que este canal siga en pie. Nos dice que quiere usar Bluetooth para detectar el cubo. Y vamos a ver si lo detecta. A ver si viene con batería, claro. Porque yo que sé, en el envío igual. Ah, pues sí. Fíjate. Le damos. Madre mía. Ah, que ya está. ¿Veis? Es que, es que no sé. Cuando hacen estas cosas así de bien. Vale, vemos que no está sincronizado. Entonces, desde un primer momento vamos a hacer lo que nos dice aquí. Lo ponemos tal cual aparece en pantalla. A ver. Así lo tenemos. Y ya está sincronizado. Listo, listo. Perfecto. Aunque parezca que yo tengo que ser algo avanzado porque llevo como 6 años en YouTube haciendo cosas de cubo de Rubik, en tema de velocidad soy muy malo. Entonces vamos a decir que estamos empezando porque es que no puedo decir que soy muy bueno. Y me pone la academia. Perfecto. A ver, tampoco vamos a ponernos aquí a hacer la academia. Ya os dije en su momento que para mí es la aplicación más completa. Fijaos todo lo que tiene. Tiene lo que sería el Guitar Hero, el Simon. Aquí tiene patrones, laberintos para dibujar. ¿Esto qué es? Esto es algo de... De música, ¿no? Ahora vamos a ver lo de participar. Pero ya sabéis, me sale la parte curiosa. Uh, ¿qué dices? Ahora que lo veo me está sonando, pero no me suena lo de cambiar de instrumentos. Vamos a ver. Déjame que lo pruebe. Uh, madre mía, que me salta el copyright. Vamos a volver atrás. Bueno, ya veis, me da la sensación de que hay bastantes cosas nuevas. O sea, esto es para estar aquí un buen rato. Pero vamos a lo que nos interesaría, que sería entrar aquí. Lo del torneo de Red Bull. Seleccionaríamos el país. Y veis que ahora mismo, para esta primera ronda, yo ya no podría entrar, porque es este mismo fin de semana. Es verdad que llego un poco tarde. Pero una vez que pase este fin de semana, seguramente aquí veremos ronda 2 y podremos empezar a hacer nuestra tanda de tiempos para poder entrar y clasificar para esa siguiente ronda. Y así hasta la ronda 4. Por lo tanto, hay mucho tiempo. Por cierto, muy importante. Estos días que os he dicho, por ejemplo, el primero es el 29 de agosto, se va a hacer en streaming en la página de Rubik's Arena, que tendréis abajo en la descripción. Y podréis ver cómo ocurre todo. Entonces yo creo que si veis esta primera vez, ya os hacéis una idea para la siguiente ronda. 5 segundos. Bueno, aquí vais viendo con lo que vais a tener que competir. Madre mía, vaya competencia, ¿eh? El número 30 son 9 segundos. Yo para que os hagáis un poco a la idea de a lo que vais a competir. Claro, es a nivel mundial, por eso os digo. Gente que igual nunca se presentaba, ahora lo puede hacer desde casa. Y bueno, aquí tenemos las reglas. Esto es perfecto además para enterarse. De hecho, fijaos, os podéis descargar la aplicación sin tener el cubo y os leéis todo esto si os queréis informar al 100%. Quiero probar el cubo en sí. Increíble. Por cierto, temas de tensiones y demás no creo que sea ajustable, ¿no? Parece que no porque ocurra lo de siempre. Los cubos inteligentes aquí en el centro tienen esta especie de chip. El corte inverso obviamente va a ser increíble por el centro redondeado que tiene. Y bueno, ya os digo, es que en su momento ya hice la review de este cubo, tampoco me quiero centrar muchísimo en él. Quería hacer el unboxing porque por fin vuelvo a tener el GoCube. Y os voy a proponer una cosa. Si este vídeo pasa a los 50.000 likes, le echaré cara y le pediré a los de GoCube que sorteen uno entre todos los que estén suscritos en mi canal. No tengo ni idea, creo que podría hablarlo con ellos, pero si ven un apoyo bestial al vídeo, seguro que aceptan. Así que todo el mundo reventando ese botón de like y nada, vamos a deshacerlo rápidamente. También tenéis el enlace de compra en la descripción, que por cierto, hay un descuento de 30 dólares ahora mismo. No sé hasta cuándo, así que yo aprovecharía. ¿El futuro es hoy o no es hoy? Decídmelo vosotros, porque es que para mí es hoy, no, es ayer. Así que nada, yo ya os he dado toda la información del torneo, yo diría, más futurista del cubo de Rubik hasta día de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.